Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo ver tu saldo disponible en PlayStation 5. Gestiona tus datos fácilmente. ¡Acompáñame! No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Millones de usuarios de la plataforma de PlayStation hacen sus compras por medio de PlayStation Store. Para eso requieren contar con dinero suficiente en el monedero PSN, lo cual posibilita estar tranquilos al comprar. Pero si te preocupa saber cuánto saldo tienes dentro de la plataforma, pues tienes que tranquilizarte que a continuación descubrirás cómo hacerlo. Principalmente debes saber que la plataforma de PS5 te va a permitir consultar las transacciones realizadas en el laxo de tiempo que has definido. O sea, si quieres consultar las compras llevadas a cabo a lo largo del mes anterior, deberías especificar qué día a qué día deseas conocer el saldo gastado en las compras llevadas a cabo. Bien, cabe destacar que este proceso es muy sencillo y no te tomará nada de tiempo. Para ello debes hacer lo siguiente. Primero deberás ingresar a la PlayStation Store desde tu consola y te diriges al icono que representa tu perfil. Al realizar este paso, en la parte alta de la pantalla tendrás la posibilidad de visualizar el saldo disponible en la contabilización que posees en esa plataforma. Ahora, para lograr consultar el historial de tus últimas transacciones, debes elegir la alternativa correspondiente la cual verás al desplegarse el menú en la pantalla. Una vez ahí, deberás entablar un tiempo en el que quieres hacer la consulta para lograr hacer esta operación. Ya predeterminado dicho lapso, vas a poder ver los resultados sobre las transacciones que ha llevado a cabo en este tiempo que has definido. Con esto, no solo tendrás la posibilidad de ver en qué has gastado el saldo de tu cuenta de PlayStation 5, sino que también podrás ver el saldo actual que tienes actualmente disponible en tu cuenta de PS Network. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!